El monito papito, está bien papá, está bien, está contentito, ah, seguro, seguro, este pájaro tremendo, miren monito, estamos pegados, digo yo no, él, él está pegado, y la gente le encanta, a las 7 de la mañana, el monito hace su análisis político, mire, podrán haber monos por ahí, sabe, pero ninguno como este, este mono habla, sabe de política, y es un tipo espectacular, y bien cariñosito, mire, nos parecemos, tenemos los ojos saltones los dos, mira que lindo, él es más lindo que yo, por supuesto, yo parezco un lagarto, pero él, mire un monito, lo más chévere, mire, a las 7 de la mañana, levántale un muchacho, para que a las 7 vean el monito, te dicen, mira, levántate rápido papito, mamita, que a las 7 habla el monito en televisión, y desayuna tempranito, para llegar tempranito a la escuela, si mire entonces, mire lo dicen un montón de gente en la calle, me dicen, leito, yo levanto a los nenes, le digo que ven el monito, y están rápido, se cambian rápido, van al baño, se cambian y todas las cosas, y listos para desayunar, porque quieren ver el monito, en televisión, los nenes en la escuela, se llevan con él bien chévere, como tú le dices a los nenes, que se levanten, que se levanten los nenes, y me dice que a las 7 viene con un análisis, porque saben que, el monito ya aprendió a quemar el cañaveral, mire, ya quema el cañaveral el monito, así que, yo no soy responsable de eso, no me solidarizo necesariamente con las expresiones del mono, el mono dice lo que le dé la gana, yo lo interpreto, usted no sabe mono, el lenguaje de mono, usted no lo sabe, pero, para entender un mono hace falta otro, así que yo le explico a usted lo que está pasando, mire, rapidito, vamos con el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, puede anotarlo, puede anotarlo, hay personas que han seguido mi recomendación, mi consejo, y personas que me encuentro en la calle, que me dicen, mira Leo, lo que me dijiste, entonces me enseñan el celular, y tienen anotado el número de la Procuraduría de la Mujer, me dicen, por si lo necesito, tú aconsejas eso, uno tiene un montón de números en el celular de contacto que no usa, verifique usted, un montón de nombres ahí, y usted dice, por si lo necesito, ¿verdad? Pues aquí está igual, el número de la Procuraduría de la Mujer, 787-722-2977, 722-2977, esto es un número de emergencia, con este número uno puede procurar un albergue, una orientación, evitar que una mujer sea víctima de violencia doméstica, o quizás hasta de la muerte, el número de narcóticos anónimos, este número también es igualmente importante, que si usted conoce a alguna persona que sea dependiente de drogas, aquí hay unas personas que superaron esta terrible enfermedad, y el número es 787-763-5919, 763-5919, este número, usted va a encontrar una voz, una persona, que lo van a llevar a esa persona que tiene dependencia de drogas, y le van a explicar de la manera más familiar posible, cómo salir de las drogas, son gente que lo hacen voluntariamente, no cobran un centavo por esto, lo hacen de corazón, y lo hacen porque ellos pudieron superar la enfermedad, y quieren que otros también la superen, si salvamos una sola vida en la procuraduría, o sacamos a una sola persona del uso de drogas, con eso nada más, con eso nada más, con uno, habremos logrado el propósito de decir todos los días, bien temprano en la mañana, estos dos números de teléfono. Voy ahora con Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, hoy yo estaba aquí antes de las 5 de la mañana, yo estaba aquí en la estación, a mí me encanta este trabajo, me encanta esto que hago aquí, mire usted, esto es como una terapia, esto para mí es fabuloso, yo sé que para muchos de ustedes también me lo escriben, y me dicen, Leo, tú me haces el día, me haces reír, me hablas de lo que está pasando políticamente y socialmente, pero más que nada me disfruto el programa, pues saben qué, yo me lo disfruto igual, y yo siento como si ustedes estuvieran frente a mí, me los imagino frente a su televisor, en su carro, en la radio, me los imagino en la montaña, con el frío por allá, me los imagino en la costa, me los imagino en todas partes, en el condominio, en la parcela, en el residencial, en todas partes, escuchando el programa. Y mire, Luma, Lumita, Lumera, ¿a qué hora yo estaba fastidiando? A las 3 y 24 de la mañana, ya yo estaba verificando, y habían 774 abonados sin energía, quiere decir que el 99.95% tenían energía, la inmensísima mayoría, verifique ahora a las 5 y 52, a ver cuánto había fluctuado, y el número bajó un chililín, un chililín, a 690, quiere decir que el 99.95% tenía energía, a las 5 y 52. Ese número puede haber variado en los minutos que han pasado, pero no tienen que esperar por leíto, usted puede entrar al celular, al celular, busca Luma Energy, busca abonados sin energía, y le va a tirar la tablita, y se la va a tirar por región, mire, vamos a verificar aquí por región, pues yo lo tengo, yo le tiro una fotito rápido, ustedes saben cómo yo soy, que lo retrato todo, me retraté hasta con el monito, y lo envía a unas amistades ahí tempranito en la mañana. Mire cómo se distribuye esto, donde está el mayor problema es la región de Bayamón, 505, Mayagüez 64, Alecío 89, en San Juan solo 3 no tienen energía, en Carolina solo 2, en Caguas solo 5, y en Ponce 22. Ana Millín, Ana Millín, está durmiendo papito, Luis Raúl, están babiaditos, están echándose aire en las partes allá, con el aire acondicionado y en chévere, con las partes frías, sí, porque hay luz ahí, y Luma les tiene la cosita conectada, ¿verdad que sí? Ya no fastidia mucho con Luma, loco porque se revienta una centella para formar el revolucionario, otra vez, yo los conozco estos pájaros, yo los conozco, viven de eso, con eso que hacen Chavito, Chavito, págame Chavito por alborotar, sí, hay una gente aquí que cobra y gana dinero a base de crear escándalos y follonetas, así funciona la sociedad del libre, yo no me estoy quejando, estoy describiendo la sociedad donde vivo, donde nací, donde crecí, donde me voy a fastidiar algún día y me voy de este mundo, sí, sencillito, hay una gente que cobra, Chavito, les pagan por formar revoluces, protestas, griterías, que el mundo se va a acabar, que vivimos en el peor país del mundo, que aquello es lo otro, y que nos vamos a morir antes de las ocho de la noche, sí, este programa no es así, este programa no es para eso, este programa es para vivir, no es para morir, este programa es para resolver, no para llorar, este programa es para alegría, no para tristeza, si usted quiere tristeza, son otros programas, si usted quiere el mensaje del desastre, son otros programas, no es este, este es para alegrarse la vida, para comenzar, antes de que salga el sol, con deseos de vivir, de vivir, para eso es que estamos aquí, para vivir, que tenemos problemas, pues claro, así es la vida, en todas partes del mundo, que yo sepa, el presidente de los Estados Unidos tiene problemas, el Papa tiene problemas, todo el mundo tiene problemas, y hay que solucionarlo, algunos personales, algunos colectivos, pero ¿saben qué? con entusiasmo y alegría, mira si soy yo como el monito, alegre, alegre, mire, vamos para encima, la política, vamos allá, algo que no es política, pero se deriva de la política, hoy, sentencian al canito, ¿quién es el canito? el que era alcalde de Cataño, ¿sí? el cano, después de haber, entrado en delito, y admitido, no hubo que probárselo, él lo admitió, así que ahí no cabe duda, ¿verdad? no es como otros casos, que puede haber, no, no es inocente, lo que pasa, no, no, él admitió su culpa, y como producto de su admisión, metió preso, a casi una docena de alcaldes, sí, junto a Santa María, y tenían un combo ahí perfecto, yo los conozco a los dos, a esos dos pájaros, yo los conozco, de hecho, al cano lo ayudé, lo ayudaba y lo orientaba, desde el 2012, yo no sabía que era pillo, ¿sabes? no sabía que era pillo, pues, salen pillos algunos, algunos, porque la inmensa mayoría no, pero, ¿cómo rayos uno sabe si alguien es pillo o no? dígame, tienen una placa que diga, soy ladrón, no, pues robó, y lo agarraron, otros a los más han robado, yo no lo sé, ni lo sabe usted, y no, no los cogieron, bueno, hay algunos que se zafan, pero hay unos que no, y a este pájaro lo cogieron, el cano de cataño, hoy lo sentencian, el acuerdo que firmó con la Fiscalía Federal, iba encaminado, digo iba, porque yo no sé cuánto eso se sostenga hoy, cuando el juez federal lo sentencie, pero se supone que el acuerdo contempla, la sentencia mínima en las guías, ustedes saben que los jueces no pueden ponerlo, que les dé la gana, que hay unas guías, hay unas leyes, pues la sentencia mínima, y la posibilidad de multa también, ¿cuál va a ser la multa? hay que esperar, en horas de la tarde, van a sentenciar al canito, yo no sé si va a llegar con un Rolex allí, o con un Casio, no sé qué tiene ahora, no sé si va a llegar guiando, o va a llegar en Uber, yo no sé cómo va a llegar ese pájaro allí, pero va a llegar como el monito, de palo en palo, porque así se pasaba, mire hay que ser bien bruto, porque hay que ser bruto, Cano, con toda seguridad me estás viendo, ya estás riéndote, porque tú, descarado, mira, pájaro, este, hay que ser bien bruto, y le deben dar sentencia a uno también por bruto, porque hay pillos brutos, sí, porque si es un pillo inteligente, uno dice, ah, es un pillo capaz, pero si es un pillo bruto, ¿cómo rayo uno se va a poner relojes, de 30 mil y 40 mil pesos, como alcalde, y andar por ahí, explíquenme eso, ah, de verdad, mira con un sueldo de alcalde, hay un reloj de esos que se llama Pepsi, yo dije eso, y bueno, eso es un refresco, un reloj, y se llama así, yo no sé nada de eso, el reloj es caro, lo que, mire, esta gusanga que tengo aquí, este es el más caro que tengo, me costó 400 y pico de pesos, me lo regalé yo mismo en un cumpleaños, hace años, los demás que tengo son plásticos, y toda la cosa, y pues, y la mano no se me cae, y me da la hora, y bien chévere, yo lo quiero muchísimo este pájaro, pero en algún día se dañará también, ¿qué distinto hace, que uno tenga un reloj que cueste 35 mil pesos, díganme, que cuando uno come, los intestinos funcionan mejor, uno va al baño y es más suave, este, se peina, o no se le cae el pelo, a uno no se enferma el corazón, mire, la extravagancia humana, la extravagancia humana, siendo alcalde, con un sueldo de alcalde, quiero tener, mire, gente de mucho dinero, puede tener un reloj de 35 mil dólares, él no tenía uno, tenía varios, le pedí a los contratistas, mira nene, para que tenga los contratos, dame esto, calzoncillos de oro, cuando uno usa un calzoncillo de oro, ¿qué se supone? las partes, ¿qué pasa con las partes? te van más cómodas, si yo me pregunto, ¿qué rayo pasa? y pantalones caros, zapatos caros, este, tú sabes, esto es una barbaridad, una guagua de qué sé yo, cuántos miles de pesos, para que lo cargue, ¿cómo irá hoy al tribunal? canito, la ropa interior de hoy, ¿de qué? los zapatos, la correa, el celular, ¿de qué? ¿de oro? ¿ahora dónde vas a vivir? en una caja donde vive un ratón, ¿sí? preso, y yo recuerdo aquel jovencito, que conocí, en el 2003, y yo conocí ese pájaro allá atrás, junto a María Milagro Charboni, joven, impetuoso, talentoso, pues ciertamente es una persona inteligente, deseoso de trabajar, y años más tarde, querer ser alcalde, y caer en esto, con una esposa, preciosa, inteligente, trabajadora, con un niño precioso, su hogar, y tirar todo eso por la borda, todo eso, ahí, fue todo eso, ¿qué pensará hoy? ¿qué pensará hoy? hoy lo sentencian, yo no le deseo mal a nadie, y como le he dicho tantas veces, a veces pienso que todo esto es un sueño, y que todo esto no ocurrió, igual que con María Milagro, igual que con Ángel Pérez, pero es la triste realidad, y tiene que enfrentar las consecuencias, de sus actuaciones, mire, está el asunto del voto adelantado, ustedes saben que Jennifer González, en el Cintrón, se dedicaron a desprestigiar el voto adelantado, como Natal, le están dando la razón a Natal, Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, escribió ayer en las redes sociales, que Jennifer y Ángel Cintrón, le dieron la razón, diciendo que hay traqueteo, con el voto adelantado, a eso se dedica Jennifer González, Ángel Cintrón, son dos embusteros, por tal de ganar una primaria, son capaces de llevarse quien sea, de frente a su partido, a su ideal, a la madre de los tomates, ahora Manuel Natal, y Jesús Manuel, tienen como evidencia, como exhibit número uno, a presentarse en el tribunal, de que la admisión de parte, relevo de prueba, que Jennifer González, Ángel Cintrón, y el bandido, de Francisco Dómenes, que le da a las mujeres, dicen que ese voto, es un traqueteo, que es un traqueteo, Tatito Hernández, presidente de la Cámara, precandidato en Dorado, a la alcaldía, está recogiendo voto adelantado, el trabajo que hay que hacer, ese voto es fundamental, para miles y miles, de puertorriqueños mayores de edad, que no pueden ir a hacer una fila, que están enfermos, que no se pueden mover de su hogar, es irresponsable, lanzar sombras sobre eso, hay que hacerlo bien, y si uno entiende, que alguien lo está haciendo mal, uno denuncia ese pájaro, o pájara, porque hay que ser inclusivo, pero tratar de desprestigiar, mire usted sabe, la cantidad de personas, que yo conozco, que me dicen, Leo gracias a Dios, yo no tengo que ir a hacer una fila allí, no tengo que salir un domingo, allí a votar, me llega por correo, y voto sencillamente, personas que no pueden, casi caminar, es un ejercicio de justicia, que vino para quedarse, estos bandidos, desprestigando ese sistema, mire, los partidos políticos, los candidatos, no sean tontejos ustedes, póngase a hacer el trabajo, la política no es para vagos, ni para cobardes, usted tiene que mover ese voto, si usted busca ese voto adelantado, como candidato, pues ya usted tiene un voto, que ya está en la urna, prácticamente, ese es el trabajo electoral, que hay que hacer, a los de Victoria Sudana, que se dejen de bobería, y se pongan a trabajar ese chorro de vago, que tiene ahí, Natalito, levantaste papito, o está babiando todavía, está babiado y dormidito, ponte a trabajar canto de vago, busca a la gente esa tuya, que no va a ir a votar, y que echen para adelante, sí, desprestigiando el voto adelantado, a los populares, no sean tontejos, y póngase a buscar el voto adelantado también, que hay miles de populares, que no pueden ir al colegio de votación, y hay que llevarlos allí, y darle ese voto, y que voten yo, que los busquen todos, yo quiero que todo el mundo vote, sea popular, PNP, independentista, victorioso, dignioso, lo que rayos sea, mira hasta el monito, dale papito, tú vas a votar, seguro, seguro que vas a votar, envenenado, que está con Jenny Felice, y que tú crees que está, que se vaya por un palo, a ver lo que le va a pasar con los monos, a ver si se mete con ellos, sí, sí, Francisco Dómenes, que está loco los monitos, por agarrarlos, a ver si se atreve a meterse con un monito, y el bandido este, así que ahí está, el voto adelantado, tratando de desprestigiarlo, y Tatito, metido en Dorado, buscando el voto adelantado, no, va a ser tontejo, está buscando el voto, para ganarle al alcalde Dorado, y el alcalde Dorado, de tontejo tampoco tiene un pelo, está buscando el voto adelantado también, mientras quien lo desprestigia, Jennifer González en el cinturón, bendito Angelito, a lo que ha llegado, y yo sé que me estás viendo, ayer estaba Mustio en los medios, cuando te laves la boquita Ángel, mírate en el espejo, si por la mañana, cuando te lavas la boquita, si no te avergüenzas de lo que has hecho, te perdió el movimiento estadista, si cuando te estés lavando la boca, y mires el espejo, si no te avergüenzas de lo que estás haciendo, te perdió el movimiento estadista, si te da algún resquemor, todavía hay alguna luz, de que te puedas reivindicar, si te da algún resquemor, y los alcaldes estos, que apoyan a Jennifer, Luisito, sigues escondido, Luisito, el cobarde de Bayamón, el alcalde de Bayamón, no sale a defender, ni a decir si se votó adelantado, Luisito, estás buscando voto adelantado en Bayamón, háblame Luisito, que estás escondido, cobarde, tremendo alcalde, pero muerto en miedo allí, dice, estás de acuerdo con lo que hace Jennifer, para que después, estás hablando o ñoña, y pidiendo el voto adelantado, para que voten por ti, para alcalde de Bayamón, sí, ese lo buscas, ¿verdad? sí, desprestigiando el agua, para después bebérsela, ensuciando el agua, para después bebérsela, estos pájaros, y conmigo, me importa poco, porque estoy pago, estoy pago, estoy pago, a las seis y media, tengo al representante mío, al mío, al mío, porque yo voto, porque yo hablo claro aquí, yo no soy como esa gente, que analiza, ay, yo soy imparcial, y yo no tengo, mire, yo tengo mi opinión aquí, y yo voto por Víctor Pared, y voy a volver a votar, por Víctor Pared, ese es mi representante, punto, y se acabó, yo estoy clarito, yo le he hablado a una gente, la gente cuando me escucha a mí, es para saber mi opinión, yo no vengo aquí, a taparme las partes, yo les digo a ustedes, lo que hay, y lo tengo aquí, a las seis y media, y a las siete y media, tengo un buen popular, si el popular es bueno, tengo un buen popular, el alcalde de Yabocoa, Rafael Zurillo, estoy pago, cuando las vea buenas, las voy a ver buenas, y cuando las vea malas, las voy a cantar malas, sencillito, como el mono, yo en eso no como cuento, así que tengo un estadista, de clavo pasado ahora, como Víctor Pared, excelente legislador, y tengo un excelente alcalde, a las siete y media popular, ¿cuál es el problema? ¿Le creen ansiedad a eso? Bébase un té de lagartijo culeco, le explico, usted coge el lagartijo, cuando el lagartijo ve la lagartija, se le sale la gaita, empieza a hacer así, por aquí, por el cuello, ahí usted lo agarra, y prepara el té de lagartijo culeco, se lo toma, mire, está todo el día serenito, hay gente que necesita un té todos los días, sí, cuando me escucha a mí, hay otros que se divierten en cantidades, me escriben, me dicen, Leo, me haces el día y todas las cosas, yo me lo hago también, tú sabes, hay que rasparse su propia yuca, así son estas cositas, mire, el tribunal le dijo al Partido Popular, que tiene que contestar la moción que radicó el alcalde de Ponce, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que el Partido Popular radicó un documento reclamando la desertificación del alcalde de Ponce, porque ahora es que no vale nada, ese alcalde era bueno hasta el 28 de febrero al mediodía, y era un hombre de palabra, y el pueblo de Ponce lo quería, y había hecho una obra extraordinaria en tres años, y como no cumplió el compromiso, ahora no sirve para nada, tiene que largarse, no lo quieren, y es un embustero, para que ustedes vean cómo es la política, hoy te quieren y mañana no vales nada, así es, yo lo he vivido también, ¿sabes? Hubo momentos que yo valía y ahora no valgo nada, así es la cosita, pues el alcalde radicó un documento diciendo que él no se va a ganar porque ese acuerdo es nulo, Toñito Cruz, Toñito, estoy contigo, la pegaste, enseñó una foto donde aparece el alcalde firmando el documento, porque el alcalde dice que eso fue bajo coacción, y Toñito dice, momento en que coaccionábamos al alcalde de Ponce, mire, alcalde, yo sé que usted me está viendo, ¿cómo rayos usted alega en un caso criminal que usted es inocente y un hombre íntegro y en otro caso dice que no va a cumplir su palabra? alcalde, no se meta a preso usted mismo, por Dios, no puede argumentar las dos cosas a la vez, su partido está diciendo que usted no tiene palabras, su partido, imagínese eso, un caso criminal que yo no entiendo esto, ni entiendo los abogados, ni nada, será que yo soy demasiado bruto y no entiendo, ahí me regalaron la revalida, mire, tómale esto, tú eres medio becerro, coge esa revalida ahí bien chévere para que te ganes la vida bendito como pueda, pues mire, donde acabé con un mono, en televisión y en radio, eso es lo que se hace con monito, no se hace más nada, sí, mire, no cabe en cabeza, pues ahora el tribunal le dijo al partido popular que se negaba a contestar lo del alcalde, tienen que contestar eso, para poner en posición al juez de determinar qué va a ocurrir, ya mañana es la vista preliminar del alcalde, así que los dos procesos están uno sobre el otro, qué va a ocurrir, yo no sé, porque yo no tengo una bola de cristal, el alcalde se presume inocente obviamente, pero a nivel político ya lo declararon culpable, ¿sabes lo que es escuchar al presidente del partido popular y a Toñito y a todo el liderato, diciendo que el alcalde es un embustero y que el alcalde no cumple su palabra, medio mundo diciéndole charlatán en los medios de comunicación, yo lo he escuchado, yo lo he visto, yo veo los mismos medios que usted ve, yo vivo aquí, yo no vivo en Ucrania, ¿cómo uno entiende eso? no hay manera de entenderlo excepto cuando uno se aferra al poder, mire, ya les he dicho que en fortaleza, en el túnel hay unos surcos así en la pared, todos los gobernadores que no se quieren ir, la gente no se quiere ir de las posiciones de poder, todo el mundo quiere poder y Chavito, 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 bueno y a propósito, mire la daguita de Leo Díaz, mire, esta es la daguita revolucionaria, esta es la de mandar a los yanquis al infierno, mire, fuera de aquí, con el machete nos la darán, mire la daguita de Leo, cortita pero bien amoladita, no se pele, mire, esta está la de pedir Chavos, con esta pedimos Chavos, dame púa, Chavos para educación, salud, seguridad pública, hasta para las salinas de allá de Cabo Rojo, acabo de leer, más de un millón de dólares para las salinas, mire, los yanquis nos envían Chavos hasta para guardar la sal, la sal allá en las salinas de Cabo Rojo, esos pájaros son bandidos, son malos, mire, yo les hablo de estas cosas, porque uno no se puede sorprender en el proceso político, como esto va avanzando, ya Trump y Biden se garantizaron sus nominaciones, esos son los dos pájaros que se van a pelear por la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuál es el suyo? yo no sé, ¿cuál es el mío? ninguno, por primera vez en mi vidita, de tan solo 61 años, no tengo ningún preferido a la presidencia de los Estados Unidos, me parece una tragedia, que una nación de 330 millones de habitantes, con el poder político, económico y militar, sobre la faz de la tierra, esté en esa disyuntiva tan trágica, hubiese esperado un candidato o candidata, que mantuviera la unidad de la nación, y no la polarizara de la manera en que está, eso no es bueno, eso no es bueno, porque es una sociedad en conflicto permanente, perenne, particularmente con inicios fundamentales, como es la inmigración, como es la economía, como es la educación, lamentable, esa es mi opinión, no tiene que ser la suya, a lo mejor usted es trompista, o es vaidista, o qué rayos, cada cual tiene derecho a eso, esa es mi opinión, sobre la tragedia que vive, la nación de la cual yo soy ciudadano, orgullosamente ciudadano, y que quiero la igualdad, con esa nación, y que quiero tener el poder del voto, para decidir qué presidente, qué legisladores federales, van a estar allí, todavía no lo tenemos, pero estoy convencido, que vamos hacia, como dice en el cinturón, la tendencia es clara, la tendencia es clara, la tendencia es, hacia la igualdad, y por ahí, ya está aquí, Víctor Pared, no se vayan, llévate la chero, que uno progresista, el buen amigo, Víctor Pared, Otero, gracias Leo, por la invitación, buenos días, contento de estar contigo, de saber quién era el mono Leo, ah, conociste al monito, todo el mundo, todo el mundo, que me habla de tu programa, el monito, vas a ver el monito, vas a ver el monito, pues ya, ahí está el mono, mira, mira, me dice que eres fanático, de Víctor Pared, mira, de verdad, ah, me dice que tú estás sembrado, la legislatura, que tú vuelves, me dice que eso está caro, me dice, de verdad, ese mono es espectacular, me dice que tú le has metido duro al problema energético, y que eso vale mucho, y tu trabajo legislativo, dice el monito que está sembrado, eso dice el monito, por la ayuda de Dios, si sea, a ver María, tremendo, oye Víctor, este, ¿cómo están las cosas? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo bajo control, estamos en salud, trabajando duro, como siempre hemos hecho hasta el día de hoy, es un trabajo, verdad, que ciertamente, el que represento como el mío, que es grande, una población adulta mayor, abundante, muchas personas que son mayores, que necesitan ayuda, pues está ahí trabajando, y estamos siempre dentro del pecho de esto. Le hago la misma pregunta, a todos mis invitados, ya sea porque van a la reelección, o porque aspiran a un puesto electivo por primera vez, ¿por qué Víctor Párez quiere la reelección? ¿Por qué? Mira Leo, hay muchas cosas que uno está haciendo en estos momentos, que está desarrollando, ¿verdad? Junto al alcalde Miguel Romero, por ejemplo en infraestructura, Miguel Romero ha estado trabajando bien duro, sabe que estaba abandonado ocho años, y mi función como representante, ¿verdad? Es ser ese ojo, ese oído del alcalde de mi distrito, en cuanto a Cáceres Traleo. Se ha trabajado duro con el asfalto de carretera en mi distrito, falta mucho por hacer, los parques, Leo, y especialmente, el pasado gobierno municipal en San Juan, los vio abandonado, cuando María impacta esos parques, que lo destruyó en su mayoría, esos parques tenían que tener una inspección por personal de FEMA, y del municipio de San Juan. Ese trabajo, o esa unión de esfuerzo de municipio y FEMA, no se dio como tenía que darse, y cuando el Miguel Romero llegara a la alcaldía, se encuentra con parques abandonados, destruidos, sin un plan de trabajo de reconstrucción, hoy eso ha cambiado, Leo. Y esa función mía como legislador requiere que ese esfuerzo y trabajo, en cuanto a parques, infraestructura, en cuanto a adultos mayores, Leo, que es un tema importantísimo en mi distrito, también, el alcalde constituyó un comité de adultos mayores, que yo soy parte del comité, porque creo que es importante que esta política pública se pueda establecer, y son cosas que aún no se terminan, y creo que mi función como legislador ahora es completarla, y ayudar al alcalde a completarla. Yo veo a Miguel Romero que se vive su trabajo, igual te veo a ti. Veo en las redes sociales, yo sigo mucho la política a través de las redes sociales, que era un medio que no existía cuando yo comencé en el proceso político, y uno puede documentar dónde está, qué está haciendo, puede tomar fotos, puede tomar videos, no es como antes, que dependíamos de ver un noticiero en la tarde para ver qué había ocurrido, y eso es muy concentrado, ahora tenemos la oportunidad de verlo todo. En términos de tu trabajo legislativo propiamente, Víctor, el área energética, tú le has dedicado particular atención, de ordinario los legisladores se ubican en unos temas que son los que más le atraen, para los que están más preparados, en fin, por la naturaleza que sea, ¿por qué identificaste el área energética como una donde tú te ibas a concentrar? Mira Leo, antes de tu pregunta, quiero hablar de Miguel Romero y del trabajo que está haciendo en San Juan, es un trabajo en equipo Leo, Miguel Romero como alcalde, estamos yendo junto a él a las comunidades, el sábado, tuve eso ha pasado en Salado del Corazón, en reunión comunitaria, hoy estamos en Collegeville, esta noche, en fin, ese es un trabajo que hacemos él y yo, igual que lo hace con el presidente uno, con el dos, pero es un trabajo que es en equipo, y creo que Miguel Romero ha hecho, ha hecho una labor, realmente que ha trascendido la parte, verdad, de más allá de colores políticos, y la gente puede decir, mira Miguel trabaja para todo, es verdad Miguel trabaja para todo el mundo, así que el aspecto de energía, Leo, me parece que es un tema que a mí me apasionó desde que llegué a la Cámara de Representantes, porque en el momento que llegamos, se estaba discutiendo en esos días que, verdad, que fuimos electos representantes, el tema de cómo estaba la quiebra de energía eléctrica, cómo veíamos que en constantes ocasiones veíamos a la gente llamando, reclamando acción de parte del gobierno, para que hubiera cambio en la transformación del sistema eléctrico, lo vimos, realmente me sentí comprometido con el tema, y me metí, Leo, de pecho, me dediqué a aprender, Leo, me dediqué a leer. Eso te quería preguntar, porque no es un tema que tú habías atendido antes, tenías que meterte de lleno a estudiar, a saber la complejidad del mismo. Es correcto, me dediqué a leer bastante, Leo, me dediqué a hablar con gente experta en el tema, que me dieron, verdad, bastante luz de cómo trabajarlo, y en ese momento comenzamos a verlo, comenzamos a desarrollarlo, cuando era gobierno Ricardo Rosselló, comenzó el tema de los proyectos energéticos, que fueron dos, el que se comitió en el A-120, que fue lo que yo paso a lo que hoy existe. Y es el 4 en 1, donde Ricardo Rosselló anuncia la privatización del sistema, que muchos pensaban y decían, es imposible, no se va a poder llevar a cabo, va a haber mucha oposición de la gente. El discurso usual aquí en Puerto Rico, que no podemos. No se puede hacer, y mira, lo logramos hacer, convencimos al pueblo, convencimos a la gente, que era importante ese cambio, esa transformación sistemática del país, lo logramos, y eso, verdad, Leo, me llevó al día de hoy a estar literalmente, Leo, enchulado del tema. Ya. El tema me apasiona, me lleva, me llena mucho, lo complemento, verdad, con el trabajo en mi distrito, porque exactamente en mi distrito hay áreas que son problemas con problemas de luz, que tienen problemas de, que se va a dar constantemente. Hay áreas más susceptibles que otras por el problema de infraestructura. la vegetación, que es un tema, verdad, el que llaman el vegetativo. De hecho, puede ser que el 90% de los averías que ocurren hoy son por vegetación. Bueno, la información que vierten los expertos, es que de cada 10 apagones, 6 tienen que ver con árboles, ramas, pastos, lo que sea, en las líneas. Y eso, y eso, aunque no he presido la Comisión de Energía en la Cámara, me, verdad, constantemente estoy ocupado en ese tema, hago constantemente mis reuniones con el equipo de Genera, de Luma, Propiedad Energía Eléctrica, y doy seguimiento al trabajo. ¿Y el negociado qué tal? Pues el negociado, vamos a mirar eso, porque el negociado es una entidad, Víctor, que el pueblo de Puerto Rico conoce poco. ¿Cuál es tu visión del negociado? Mira, el negociado, el rol, Leo, creo que es un rol importante, ¿por qué? En el pasado, saben que cuando, por ejemplo, se va a subir la luz, el costo de energía eléctrica, la Junta de Gobierno de la Autoridad, la que aprobaba ese aumento, y más ni menos, entonces entraba por el medio de comunicación, va el aumento de luz, ahora, ese aumento, si se propone por parte de Luma, que hay que proponer, pero que el aumento se da, y creo que hay que aclarar esa confusión que hay, la generación la hace, genera. Y las plantas, las plantas, que no es Luma, que no es Luma, que la que usa el petróleo, que se, etcétera. Cuando él comenta la luz, significa, Leo, que por ejemplo, el petróleo que se compra, que se compra cada tres meses, tres meses con anticipación, por ejemplo, el petróleo que se compró en enero, se usa para enero, febrero y marzo, ese precio, que se compró en enero, a morir en abril, bajó, o subió, así que eso va a depender del mercado, así que, ellos, cuando hacen ese, en el pasado, se hacía aumento de luz, pues era arbitrario. Y ellos decidían, cómo y cuándo y dónde, y nadie podía supervisar eso. Nadie, ahora eso cambió, Leo. Ahora la negociación de energía, tiene ahora esa facultad, pero, ellos deciden, hay que convencerlo, y si hay que aumentar la luz, ¿por qué aumentar la luz? Porque, pues ellos, suben petróleo, porque los gastos de, de este trimestre, fueron, se duplicaron, y muchas veces, leo, el negociado, o aprueba el aumento, en su totalidad, o dice que no, o lo aumenta. Eso fue una aportación inmensa, que hizo Larry Sehammer, y Eduardo Batia, y esto, yo no me canso de repetirlo, porque es importante, esto le costó muchos votos a Eduardo Batia, de sectores que pensaban, que era un libertario loco, y que toda la cosa, y a Larry Sehammer, no le costó tanto, tanto políticamente, pero le costó el puesto secretario de Estado, lo colgaron, claro, claro, fue consecuencia a veces, del tema energético, pero a lo que voy es, que una entidad como esa, la tenían en todos los estados, menos en Puerto Rico, ahora, genera, no puede pedir arbitrariamente, hay que someterle la evidencia al negociado, y convencerlo, de esa alza, o esa baja, y es un convencimiento, Leo, no meramente ir allí, y decir que era un aumento, si no, tiene que documentarse, tiene que convencer a esos comisionados, que son gente experta, así es, que siguen y monitorean el sistema, saben de lo que están hablando, o sea, que es un tema, que realmente, fue de avanzado, lo que ocurrió con este negocio de la energía. Yo te pregunto por el negociado, porque todavía noto, que gran parte de la población, no está clara, de la función de esa entidad, y lo importante que es, para garantizar, que se cumpla, con el interés público, así es, tanto de Luma, como Genera, en este proceso de privatización. Es que es un ámbito, importantísimo. Vamos al aspecto político, cuando vengamos de la pausa, llévate la chero. Del precinto 4, ese hombre, sí, de donde yo vivo, yo voto por él, yo soy clarito, yo le hablo a usted lo que hay. No, no, yo no vengo aquí con bobería, ni a tratar de cogerle tontejo a nadie. Don Víctor Parejo, Víctor, vamos a hablar de política, a mí me gusta hablar de política, y al monito también. Me imagino que sí. Mira, con Pedro Pierluisi, o Jennifer González. Con Pedro Pierluisi. Pero directo a la vena, sí. Directo a la vena, de hecho, Leo, el precinto 4, fue la punta de lanza, cuando en el, después de aquel verano 2019, tan trágico, más o menos en septiembre, octubre de ese año 2019, pero me llama, Víctor, quiero ir al comité un día, para estar contigo, pero vente tal día. Llegué a Pedro Pierluisi al comité, aquello estaba full, y allí, se presentó una moción, de apoyo, para que sea gobernador. unánime. Unánime, aquello fue, fue una, fue como, como un cohete disparado. Yo recuerdo aquello, y recuerdo ahora, para la reelección, que donde primero fue otra vez, donde primero apoyaron, a Pedro Pierluisi, por segunda ocasión, esta ocasión a la reelección, Víctor Paredes, precinto 4. Así fue, Leo. De hecho, en las primarias. ¿Sabes que yo te hago las preguntas, para fastidiar, porque yo sabía la contestación. Pedro Pierluisi, en la primera con Ricardo José y yo, ganó el preciento 4. Y Pedro Pierluisi, con Juan de Vázquez, ganó el preciento 4. O sea, que la gente del preciento 4, reconocen que en Pedro Pierluisi, nuestro señor gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Un gran amigo, un gran aliado, y realmente, yo creo que está, que es una persona que merece, y tiene el total apoyo nuestro, para que siga, siendo nuestro gobernador de Puerto Rico. Tú no tienes primaria. No tengo primaria. ¿En San Juan nadie tiene primaria? Nadie en mi maria. O sea, todo el equipo político, desde el alcalde, senadores, representantes, todo el mundo va directo. Van directo al 5 de noviembre. Es correcto. En términos de la primaria, y del voto adelantado, ¿se está trabajando el voto adelantado? Leo, como te dije ahorita, el preciento 4, es un preciento, de personas adultas mayores. Muchas personas que está, que está... Explícale eso a la gente. ¿Qué significa ese voto adelantado, para esa persona mayor? Mira, te digo, nosotros lo recibimos, todos los días en nuestro comité. De hecho, Leo, el número estimado que tenemos de votos 60 plus, en el meciento 4, son como 5 mil. 5 mil personas solicitando ese voto. Voto adelantado. Que de otra manera, y de no existir el voto adelantado, no iría. No van a votar. Serían 5 mil personas que no llegarían. No van a votar. Son gente, oye, Leo, estamos en mi comité todos los días, todas las noches, y la gente nos llama, nos visita, y usted ve ese elector. El Cintrón dice que están traqueteando con eso. No, Leo, yo creo que eso es, no, no, yo difiero de mis amigos. yo te digo lo que él planteó públicamente. Ese voto, lo está buscando la gente del P104, son gente honesta, íntegra, seria, que lo ha hecho, Leo, toda la vida. Y yo sé, porque lo he hablado con él, con Fernando Río, el jefe de lo electoral de toda la ciudad capital, mano derecha de lo electoral de Miguel Romero, que están trabajando ese voto. Y en el P104, Leo, lo está trabajando la señora Edna García Colón. ¡Ah, Edna! ¡Besito en el cutis, mi vida! Esa es la señora esposa, la amantísima esposa de mi querido amigo Víctor Párez. Doña Edna E, olvídese de eso. Esa es la jefa. Eso es un buque nuclear. Si está Edna, es sinónimo de calidad y eficiencia y compromiso como nadie. Edna, besito en el cutis. Te quiero. Y todo el que conoce el trabajo del P104, sabe que, tanto Edna, que lo está capitulando en este momento, el trabajo del voto adelantado, junto al equipo electoral, saben que voto o voto que se consiga adelantado para Pedro López Luisi es para el gobernador. Aquel elector que nos diga, yo estoy con Jennifer González, es para Jennifer González. O sea, nosotros jamás seríamos incapaz, incapaz, que el elector nuestro, el P104, diga que quiere una candidatura que no será que el P104 apoyamos. Jamás, Leo. Esa es un estado... Y yo creo que es importante compartirlo con la gente que me escucha. La integridad en este proceso, Leo, no es de ahora, no es de ahora, es de siempre. Siempre. Y eso tiene que ser así, Víctor, porque, por ejemplo, en tu caso, tú aspiras a una reelección y hay electores en tu distrito con el gobernador, con Jennifer, y tú le viabilizas el voto a todos ellos porque tú no vas a maltratar un elector tuyo para que después te niegue tu voto a ti por haberlo maltratado y cuando ese voto llega por correo la gente vota como le dé la gana. ¿Tú no estás votando ahí? Eso es correcto. Eso es correcto. Yo no manipulo nada. Y, Leo, me importa lo que vas a decir. Ese elector hoy, 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 hoy que tiene 80, 90 años, Leo, que quiere votar en esta primaria, después vota en noviembre por mí. Claro. Y yo no puedo decir que ese elector tiene los chismados conmigo. Claro que no. Por lo contrario, tengo que enamorarlo, conquistarlo para que se haga votar ahora y en noviembre. Pero entonces, ¿por qué Angel Citron dice eso? Esa comunicación de parte de Angel Citron. No lo entiendo porque sabe que ese argumento lo hizo Natal y lo hizo en el pasado. Por eso está validando lo que planteaba Natal, que se la roban con el voto adelantado, con la unidad 77 y toda la cosa. Y saben, oye, Leo, voto que se busca para un candidato, voto que se la adjudica. Es un trabajo de integridad. Jamás, Leo, jamás, en el tiempo que llevamos en el presidente trabajando, hasta el día de hoy, jamás, nadie puede cuestionar en ese proceso electoral que es limpio como el agua y clarito como el agua. En términos de la Cámara de Representantes, ya empieza a moverse el proceso a un liderato legislativo. En el caso de los senadores por el PNP, identifican a Tomás Rivera al chat, que de ser mayoría estarían apoyándolo para la presidencia. Y en el caso de la Cámara, he visto algo similar con Gabriel Rodríguez Águiló. ¿Cuál es tu posición? Leo, en la Cámara, el compañero Gabriel Rodríguez Águiló, el caucus PNP, hoy, el actual. Hicimos un caucus, acordamos apoyarlo a él para ser nuestro presidente de la Cámara y ese apoyo, ¿verdad?, se mantiene firme. ¿A qué tú le atribuyes? Es la primera vez que yo veo esto. De ordinario, hay al menos dos personas disputándose de cara a un próximo ciclo electoral, la dirigencia, ¿verdad?, si son mayoría, tanto en Cámara como en Senado. ¿A qué tú le atribuyes este equipo, tanto en Cámara, Senado, junto al Gobernador? Porque, otra vez, cuando hay primaria a la Gobernación, pues eso permite y abre el espacio para que haya más de un candidato en cada Cámara, apoyando a uno. Sin embargo, está todo el mundo con Pedro Piel Luiz y a que tú se lo atribuyes. Todo el mundo, Leo, todo el mundo en el aspecto del directo de la Cámara y en el Senado desde el día de hoy y tú que has estado en el pasado en estos procesos de elección del presidente de la Cámara, sabes que como ha habido siempre hay dos o tres aspirantes. Al menos dos, como mínimo dos. Mínimo, mínimo. En esta ocasión, ¿verdad? Ha sido, me parece que Leo que el Gobernador Pedro Piel Luiz ha sido pieza fundamental, ¿verdad? En este asunto. ¿Tú se lo atribuyes a él? Yo creo que sí. Ha sido, ha sido Pedro Piel Luiz el que lo conoce y trabaja con él directamente. Sabe que es una persona de conciliación. Yo nunca he visto al Gobernador Leo de manera, ¿verdad? abrasiva. Diciéndole perro muerto a alguien. No, jamás, 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 jamás. A mí se me sale ver cuando lo de perro muerto, pero a él no. No, a él no. Y creo que, ¿verdad? Que él ha logrado, tanto en Cámara como en Senado, unificar el equipo de trabajo de los PNP y eso obviamente ha sido pieza fundamental que hoy tengamos en Cámara de Senado un presidente que va a ser escogido, me parece que va a ser un anime. ¿Tú crees la encuesta? No, no, no. ¿Cree la encuesta? Entonces, ¿en cuál crees? ¿En la de Noticier que dice que la segunda fuerza política es el coágulo o en la de el nuevo día que dice que el coágulo está liquidado y que es el Partido Popular? ¿Cuál tú crees? Mira, Leo, yo creo que en esto del coágulo esta alianza que son separatistas en el caso de San Juan, por ejemplo, usted tiene a Manuel Natal que apareció ahora, Leo. Yo no sé si alguien lo vio en el 2021. Se levanta tarde. Si alguien lo vio en el 2022. No estás callado. Si alguien lo vio en el 2023. Si alguien lo vio en este año 2024, apareció ahora. Ahora, ahora. O sea, viene ahora a reclamar, a criticar, cuando es una persona que estuvo totalmente ausente en San Juan de todo. Así que ese factor, Leo, va a ser determinante en que ese electorado, como bien dice la encuesta de Noticier, ese electorado no lo apoye porque realmente no ven en él el compromiso que... O sea, que tú no le ves la fuerza al coágulo que tuvo el coágulo pasado. Yo no le veo. No lo veo. No lo veo. ¿Quién gana la primaria del Partido Popular de la Gobernación? Tírate, tírate, dale. Pero no suspires, hijo. Yo he visto... ¿Ah? He visto encuestas populares que me han compartido conmigo. ¿Y qué dicen? Zaragoza. Eh, a rayos, espérate, espérate, espérate. Esa no me la habían tirado aquí. Zaragoza. Y yo le planteaba al senador, eh, senador, el nuevo día plantea que está por la estratosfera Jesús Manuel. Bueno, el nuevo día dice que ganaba la primaria. Oh, por el cincuenta y pico. Decían, ya va a ser, es innecesaria la primaria. 12% le ponían a Charlie Delgado Artieri que dio la pela en la primaria. Precisamente eso discutí con él. Así fue. Yo traigo a líderes populares aquí, líderes populares que yo respeto mucho y me dicen, Leo, esto está parejo. Me lo dicen al aire y fuera de récord. Entonces, ¿cómo es posible que una encuesta lo ponga por la estratosfera? ¿Tú crees que está cerrada la cosa? Yo creo que, yo creo que, Leo, según, yo comparto con amigos populares que son, ¿verdad? Que comparten conmigo la confianza que tenemos como amistad, como amigos. Sí. Y me confiesan que hay municipios que Zaragoza tiene más fuerza y hay municipios que está un poco más cerrado y otros que posiblemente Jesús Manuel tenga un poquito de apoyo, verán, un poco más, como más fuerza. Pero, pero decir hoy lo que dice el Nuevo Día que posiblemente... ¿Esto se acabó? Esto se acabó. Yo creo que, yo creo que la encuesta, Leo, es como una fotografía del momento. Yo creo que esa fotografía la están tomando de mala ánima. Pues yo no sé por eso. Una foto, una foto, pero yo creo que que al final del día y tú bien sabes, Leo, cómo funciona este... Depende de la cámara, Noticier tiró la foto con una cámara y el Nuevo Día tiró con otra y le salió el euro. Pero, como tú bien mencionas, el Nuevo Día en la encuesta, me acuerdo que el 2020, ¿A esta misma fecha? Decía Invencible que Eduardo Batia tenía un 50 y pico por ciento de apoyo. Y el otro 12, 12, 12. Estrellado. Sí, sí. Y acabó arriba con imagen amplísima. Amplísima. Porque al final del día, yo creo que Leo, aquí el factor de movilización, el factor de tú tener un equipo electoral bien aceptado, gente que te están apoyando los municipios. Oye, porque corre para gobernador, Leo. Eso no es cáscara de cuerpo. No, no, mi hermano. Es un trabajo Tiene que tener una estructura significativa. En los 78 municipios. Esto es como si usted corriera para representante de distrito, pues ese mismo trabajo lo magnifica. Por 40 distritos. Sí, pues. Imagínate. Como una bomba atómica. Sí. Con la bomba expansiva. Exacto. Lo sé. Así que eso, ciertamente, es un trabajo, ¿verdad? Grandísimo, que conlleva esfuerzo, dinero, gente. Así que yo creo que al final del día esto lo veo, lo veo un poco difícil. Mira, mira, Víctor. Monito, Monito, ¿qué te parece? Invitamos a Víctor otra vez. Ah, que tienes que venir para acá otra vez, que la cosa está buena, Víctor. Gana, gana. Por pela, Víctor. Está sembrado ahí, el bonito dice que eso es lo que hay, que no hay más nada aquí. Bueno, nos tenemos que ir, pero ya sabes, están de regreso pronto. Gracias a Dios por la oportunidad. Mire, acabamos de tener al representante Víctor Parejotero, representante del PNP del precinto 4 de San Juan. Tuvimos una plática buenísima. Ahí, a las siete y media, viene un gran alcalde, el alcalde de Yabucoa, del Partido Popular, Rafael Zurillo. Mire, yo traigo gente aquí de todos los partidos y el que se ponga ansioso, vébase usted la cartilla ocular, que olvídese de eso, tranquilo, chévere. Yo, mire, yo estoy contentísimo y estoy pago, estoy pago. En esta etapa de mi vida estoy libre. Soy libre. Mire, usted está vivo, viva, porque hay que ser inclusivo. Sea feliz, no coja lucha, viva, mire, pellizquese, está vivo. Eso es que hay problemas, seguro, vamos a resolver todo esto y los que no podemos resolver, pues no lo resolvimos. ¿Qué rayo? Pasa nada. No pasa nada, tranquilo, contento de estar con todos ustedes aquí en este programa 360. Esto es radio, esto es televisión, esto es, olvídese, por todas las plataformas digitales, por todos lados, por todos lados estamos nosotros. Quiero enviar mi más sentida condolencia a la familia del licenciado Toñito Monroy. El licenciado Toñito Monroy fue un destacado dirigente del movimiento estadista, una persona que por décadas le dedicó todo su entusiasmo y su intelecto, una persona muy capaz, muy inteligente al movimiento estadista. Por muchos años estuvo en el movimiento del Partido Nuevo Progresista, en los Estados Unidos, en los partidos nacionales, y es una pérdida inmensa como amigo excepcional, así es que lamentamos, lamentamos profundamente la partida del buen amigo Toñito Monroy, ya eventualmente les comunicaré aquellos arreglos que se tengan para su despedida final, así que a toda su familia a mi más sentido pésame. Quiero recordar también que este próximo sábado es la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico, esa primaria se va a estar celebrando en el Pedrín Sorrilla. Oigan bien a los que son demócratas, esto no tiene que ver conmigo, yo soy republicano, pero no de Trump, y no se me molesten los republicanos, usted sea de quien quiera, mire usted es de quien quiera ser, sea libre usted, de quien quiera ser, yo soy de quien quiera ser, yo soy de Zulmita, de Zulmita soy yo. Besitos en el cutis, mi vida, tiene que ir por el expreso ya llevando a Isabel a la escuela, seguro, besitos en mi vida, a las dos, a las dos, y a Paty, ya les volví a todo el mundo, yo envío besos a todo el mundo, besitos en el cutis para ustedes también, seguro que sí, mire, este sábado es la primaria, de nueve a una de la tarde en el Pedrín Sorrilla, tienen que llevar un documento que acredite que usted es quien dice ser, puede ser la tarjeta electoral, el pasaporte, la licencia de conducir, una foto y un documento oficial que diga, este pájaro, este pájaro, este pájaro, este pájaro, y ahí usted va y vota, ahí está corriendo el alcalde de Villalba, si usted quiere votar por el alcalde de Villalba, Javi, el que prende el blower y se cae costazo, pues tiene un blower grandísimo y una cosa tremenda, él anda siempre filoteado, y está también el licenciado Luis Dávila Pernas, el director de PRAFA, ese está corriendo ahí, en esa misma delegación está el alcalde de San Juan, parte de la plancha, del equipo que corre ahí, y hay un montón de gente, así es que, si usted es demócrata, usted se levanta tempranito, va para allá, vota, y para adelante, la primaria demócrata este sábado, después no me ven, ay leíto, yo no sabía cuándo era, pues sí, porque hay gente despistada, yo no sabía cuándo, no, el año que viene, paro, no, este sábado, el asuntito, bueno, llegó la hora, están ahí los muchachos, en la sala, en el comedor, en el family, en el cuarto, o hasta en el baño, que se yo, donde estén los muchachos arreglándose, lavándose la boquita, llegó la hora del monito, de hacer análisis político, este paja, que muchos saben de política, este mono, hay políticos que no saben de política, pero este monito, sabe en cantidad, lo fui a buscar esta mañana, esta mañana, yo estaba como a las 4 y 50 ya, de la mañana, en la Ponce León, buscándolo, y se molestó conmigo, pero es que tú haces tan temprano, tú siempre vienes más o menos a las 5, y yo, chico, pero si son 10 minutos nada más, me dijo, estoy arreglándome, estaba vistiendo, él vive es nub, porque los monos no se visten, él vive es nub, pero yo, no puede salir es nub en televisión, es un pájaro, tiene que ponerte ropa, entonces lo que él se pone, esa ropita que tiene ahí, que de hecho, dentro de poco tiempo, el mono viene con ropa nueva, sabe, ya me invito, me dice, ¿qué quiere chalina? él le dice chalina, yo le digo corbata, él le dice chalina, es medio antiguo este mono, y su chaquetita, y zapatos, él siempre anda descalzo, yo digo, chico, se pinta las uñas este pájaro, pero bueno, aquí está, viene el monito, viene el monito, a hacer análisis político, monito, ¿qué tú crees de este asunto, de que estén desprestigiando, el voto adelantado, tú tienes amigos monos y monas, que son mayores de edad, les da trabajo subirse y bajarse del palo, y comerse el guineito, y necesitan que los ayuden, a hacer las cositas, y en nuestro sistema electoral, pues tenemos ese voto adelantado, para que nuestras personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que no pueden caminar, que quieren votar, hacerle la vida más fácil, a aquellos que nos trajeron aquí, a aquellos que lucharon tanto, por nuestra sociedad, esos que tanto queremos, que adoramos, ¿cómo hacerle la vida más fácil? ¿Cómo pueden haber políticos inescrupulosos, como Jennifer González, y Ángel Sintrón, que están desprestigiando ese voto, igual que lo hizo Manuel Natal, ¿cuál es tu opinión? Pero dime, si es penoso, ciertamente lo es, y da coraje, yo sé que da coraje, yo también conozco mucha gente, como tú lo planteas ahí, en mi comunidad igual, en mi comunidad, en todas las comunidades igual, monito, eso es lo que hay que hacer, ahora me propongo, ahora se lo digo a ellos, mire usted sabe, lo que dice el monito, que hay que tener cuidado, con los políticos, porque algunos, son altamente inescrupulosos, y por el poder, dicen y hacen cualquier cosa, me dice el monito, algunos llegan hasta la corrupción, Leo, tú lo sabes, hoy mismo sentencian al cano, y creíamos que era la gran cosa, me dice, no solamente lo creía la gente del PNP, miles de electores, de todos los partidos en Cataño, le dieron un voto abrumador, histórico, para ser alcalde, creían que era un hombre íntegro, trabajador, honesto, con vocación de servicio público, y me dice Leo, y no es distinto, a lo que ocurre, cuando se hacen planteamientos, como este, y se trata de desacreditar, que era un voto, que es relativamente nuevo, no en su instrumentación, porque ya existía, en su ampliación, para cubrir a miles, y miles de puertorriqueños, que le es sumamente difícil, llegar a un colegio de votación, y hacer filas por horas, como se hacía históricamente, en Puerto Rico, me dice el monito, tú sabes lo que es Leo, que ya después de los 60 años, una persona tenga el beneficio, de que eso le llegue a su hogar, emite el voto, y lo envíe por correo, sin tener que moverse de su casa, y me dice el monito, al igual que la tecnología, al igual que las redes sociales, que le han aliviado la vida, a millones de seres humanos, en el globo terráqueo, el voto adelantado, vino para quedarse, él me dice Leo, a nosotros los monos, nos pasa igual, hay monitos ya mayores, en los árboles, que les da trabajo bajar, para buscar sus alimentos, un guineito, y nosotros, los más jóvenes, tenemos que ayudarlos, porque ellos fueron los que nos trajeron, a nosotros al mundo, porque tratar de desprestigiar ese voto, porque no has podido moverlo, porque no has podido buscarlo, porque no tienes el apoyo, de ese sector, por la edad, así que el monito, tilda de totalmente irresponsable, e inescrupuloso, el que Jennifer González, hizo campaña, con Ángel Sintrón, se dediquen a validar, lo que fueron los argumentos, de Manuel Natal, y el monito dice, y yo no entiendo a Ángel, porque él es el director, de campaña de Miguel Romero, y eso era lo que planteaba, Natal de Miguel Romero, que se la estaba robando, como él va a validar eso, como cuando decía, la verdad Ángel Sintrón, cuando defendía el voto, en San Juan de Miguel Romero, o ahora, cuando es que era embustero, si yo quiero saber, cuando es que era embustero, me fastidian los embusteros, sean estadistas, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, o el monito de Santurce, o los marcianos, si son embusteros, los embusteros, no tienen que ver, con partidos políticos, o ideologías, hay embusteros, en todas partes, e inescrupulosos, en todas partes, y corruptos, en todas partes, no me vengan ahora, con que los de mi partido, son todos buenos, no es posible, siempre hay un pillo, que se cueda, y ahora mismo, yo estoy convencido, que en la papeleta, de todos los partidos, hay un ladrón, o ladrona, porque hay que ser inclusivo, y no lo sabemos, lo vamos a saber, probablemente, en el futuro, si lo cogemos, porque si no lo cogemos, nunca nos enteramos, usted cree, que no hubo pillo, en el pasado, que no cogimos, y los tenemos por honorable, si, así es la cosita, aquí, y en cualquier parte, de la humanidad, no me vengan con bobería, ay, es que en Puerto Rico, sucede lo que no sucede, sucede aquí, lo que sucede, en todas partes del mundo, o nosotros somos marcianos, lo que sucede aquí, es lo que sucede, en todas partes, en todas partes, hay pillos, hay gente excelente, hay gente inteligente, hay unos más brutos, hay de todo, de todo, hay en la villa del señor, o no, como el arca de noé, no montaron, de cada especie de dos pájaros, para que se reprodujeran, así es la legislatura, yo compartí allí, con unos pájaros, algunos eran PNP populares, salía a tiempo, ¿sabes? Salía a tiempo, hay algunos, que no les da tiempo salir, y hay algunos, que se los llevan de allí, y así es la cosita, así es la cosita, mire, así es que, dejen de estar desprestigiando, el voto adelantado, y lo que tienen, es que buscarlo, buscar ese voto, y siguen atacando, al juez, o al ex juez, licenciado, Rosado Colomer, sí, porque hay unos sectores aquí, que siguen insistiendo, en que solamente pueden ellos hablar, hasta la licenciada Lugaro, mandándolo a callar, porque no puede hablar, la que puede hablar es ella, Lugaro, yo soy Lugaro, y yo tengo la verdad, mire, no sean embusteros, si no hicieron el trabajo, que tenían que hacer, y saben que es la información, que me ha llegado, que había gente, en Victoria Ciudadana, que plantearon a tiempo, a tiempo, que había que buscar endosos, y no le hicieron caso, oigan bien, son una masa de hipócritas, y de embusteros, entonces cuando los pillan, están gritando, que es el bipartidismo corrupto, que les hizo trampa, si yo quiero derrotar, al bipartidismo corrupto, y esas son las reglas, que yo dije, que son unos pillos, y eso está lleno de trampa, pues yo voy a identificar bien, que es lo que tengo que hacer, porque no me van a sacar, porque no cumplir con las reglas, ¿verdad? porque los voy a derrotar, con sus propias reglas, por lo menos, eso yo planteo, porque el otro es coger las armas, y las pistolas, ¿verdad? y a tiro limpio, ¿no? ¿Cómo rayo el PIB, lo hizo bien, el partido independentista puertorriqueño, y Victoria Ciudadana no, o por lo menos eso se alega, pues saben que, me dicen que hubo gente, que advirtió, miren, hay que hacer las asambleas, en diciembre, para erradicar un solo candidato, porque si tenemos más de un candidato, después del mediodía, del 2 de enero, entonces hay competencia, y hay que buscar endosos, porque el reglamento, que eximía, de eso, y la ley, se enmendó, y ya no está esa excepción, hay que cumplir, pero hubo unos tosudos, por no decir otra cosa, sí, porque podría decir otra cosa, unos tosudos, que dijeron, no, nosotros somos los, ellos interpretan, mire, si yo voy, eso es como Melinda Romero, sí, déjeme coger un estadista ahora, y Zolaida Buczó, ah, yo no tengo que rendir informes de ética, ah, sí, sí tienen que rendir, les están diciendo que tienen, ah, yo no tengo que rendir, ¿y por qué usted rayo no averiguó eso, antes de correr para esa posición? Porque si yo voy a correr para legislador, alcalde, gobernador o comisionado, o presidente de los Estados Unidos, mire cuáles son las reglas, ¿qué dice la constitución? ¿qué dice la ley? ¿qué dice el reglamento? Esas son las tres fuentes de derecho, por lo menos eso me enseñaron los pájaros que me dieron clase de derecho a mí, la constitución, las leyes, y los reglamento en ese orden, en ese orden, ¿ves? Y yo averiguo qué rayos me requieren a mí para ser candidato, y entonces a la luz de eso decido si corro o no, este es el salario, esto solo es, la prueba de droga, ¿es de orina o es discreta? ¿qué rayos me piden ahí? ¿sí? ¿me van a examinar qué? Debo saber leer y escribir, ser ciudadano americano, las planillas, asume, todas las cositas, rendir informe de estado financiero, auditado, compilado, todas esas cosas hay que decidirlas, pues no, después que yo radico y soy candidato, ahora yo decido qué me van a aplicar o menos, así tienen los asuntos esta gente de Victoria Ciudadana, ellos deciden cuáles leyes le aplican, y de qué manera le aplican, ay, si después no le resuelven a favor, es que eso es el bipartidismo corrupto, un montón de pillos que hay aquí, que nombraron los PNP y los populares, esta gente se creen superiores, estos pájaros se creen superiores, bueno, mire lo que se inventó, Bernabé, aquí de ordinario por décadas, si le daban un contrato a alguien que había perdido en una elección, era una batata política, y una batata, por décadas yo escuché la cuestión de la batata, pierden lo de Victoria Ciudadana en la elección pasada, Bernabé les da contrato en el Senado, y le dice, pero senador, pero es una batata, no, batata no es eso, mire lo que se inventó ese pájaro, que es profesor universitario, ese tronco embustero, si Bernabé, el chiquitito, que va por ahí, es una nigua, corriendo por ahí, ¿sabes lo que se inventó ese pajarito? ¿y huele chiquitito? Ah no, los de Victoria Ciudadana no son derrotados, pero si perdieron, no, derrotado es aquel que es incumbente y pierde, pero si corre por primera vez y pierde, no pierde, mire que tronco de, mire, es que no puedo decir la palabra aquí, ven como definen las cosas a su manera, ese es el mismo que dice que no creen en el capitalismo, hay cinco senadores independentistas, cinco, y el que quiera la independencia, yo no tengo problema con eso, yo voy a quedar aquí, yo soy como el iguano de palo, yo soy del trópico, yo peleo aquí con quien tenga que pelear, mientras esté vivo, pues después de muerto no puedo pelear con nadie, ¿verdad que sí? Entonces el pájaro este se inventa cosas, se encuentra el capitalismo, porque él es socialista, si es socialista, ¿verdad? Pero pegado en esa teta en la universidad, cogiendo chavos a todos en él, los chavitos tuyos te los tenemos que pagar, si los hipócritas estos de Victoria Ciudadana, ellos vienen a resolver, digo, hay gente valiosa ahí, saben que no me gustan las generalizaciones, estoy hablando de los bandidos, que dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? Que dicen que practican unas cosas, y están en otra cosa, y en la hipocresía, de decirle a este pueblo que vote por ellos, y el que quiera votar por ellos a mí me da igual, yo voto por los que a mí me da la gana, y usted vota por los que le dé la gana a usted también, entonces sencillo, ahora aquí está Leito Díaz, y está el monito, y se las vamos a cantar, es que entendemos que está mal, si es PNP se las cantamos, si es popular igual, el independentista, victorioso, dignidoso, independiente, y aquí tengo el monito, que es más famoso que yo, ustedes nunca lo entienden, yo lo sé, pero para entender un mono hace falta otro, por eso es que yo estoy aquí, les explico lo que él quiere plantear, y ya llegó Edi López, él llega temprano, ustedes saben que a las 8 de la mañana, sigue Edi López, por Z93, en el programa Nación Z, tiene tremendas entrevistas, tiene tremendos invitados, a mí me encanta el programa, está pegado, Edi López está pegado, de 8 a 10 sigue por ir para abajo Nación Z, como siempre, ustedes saben que aquí es donde, donde le metemos el agua al coco, como tiene que ser, saben que el alcalde de Ponce, sometió a un recurso, diciendo que ese acuerdo no vale nada, después que lo firmó, yo no sé cómo va a enfrentar, ese caso criminal, diciendo en el civil, que después que firma las cosas, no valen, de verdad que yo no entiendo eso, le dieron espacio al Partido Popular, para que replique, para que conteste el argumento del alcalde, Toñito ya sometió la foto, diciendo mire aquí está, cuando firmó el acuerdo, estaba ahí tranquilito, así como apagadito, firmando el acuerdo, ahí en la mesita, así que ahí está la cosita, como corresponde, mire, en Argentina, me llama la atención esto, verifíquelo, empiezan a señalar, que está bajando la inflación en Argentina, mi ley, el nuevo presidente de Argentina, que está bajando, y que la inflación, yo estoy mirando con detenimiento, la conducta del gobierno de mi ley, recuerden que este es el que llaman de derecha, que es loco, que qué sé yo ni qué, que insultaba, vamos a ver si el loco tenía la razón, porque hasta un reloj dañado, de la hora exacta, dos veces al día, pero solamente dos, después de ahí por abajo, el resto del tiempo está la cosa complicada, pero me llama la atención, que indicadores económicos, apuntan, a una baja en la inflación en Argentina, y se lo atribuyen, todavía falta estudiar esto, no creo que es concluyente, pero se lo atribuyen, a las nuevas políticas económicas, de Argentina, si eso es así, hay que ponerle un ojito a eso, porque estuvo la izquierda allí gobernando, y aquello era un desastre, y los precios por ahí para arriba, y la cosa mala, así que vamos a ver si los argentinos la pegaron, con mi ley, no, no estoy diciendo que la pegaron, vamos a ver si la pegan, el futuro, esto no es por, mire como la encuesta, el retrato que me decía Víctor Paré ahorita, no mire la foto, mire la película completa, porque nos podemos confundir en el camino, el incentivo reintegrable, a mí me da hasta trabajo pronunciar eso, no sé por qué, reintegrable, pues el incentivo ese se aprobó ya, Cámara, Senado, el gobernador lo firmó, quiere decir, oiga bien, si usted está entre los 40, esto es para la clase media, ustedes saben que se subió el salario mínimo, se le aumentó el salario a los empleados públicos, medio mundo ha cogido algún chavito, 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 pero esa clase media, de sobre 40 mil dólares por y para arriba, no había cogido una ita, no había cogido una ita, pues vienen unos chavitos, que vienen después del 15 de abril, no antes, después del 15 de abril, se hace el cómputo, de cuál es la planilla que usted paga, y si usted es acreedor de ese dinero, mire le va a llegar directo a su cuentita, no se tienen que mover de su casa, qué maravilloso, verdad, lo que es la tecnología, llegaron los chavitos, yo prendo, mira prendo el celular, entro a mi banquito, y cheque, mira estos padres me mandaron unos chavitos, qué buenos están, así son los asuntos, verdad, y eso quiere decir, un alivio, para la clase media, el gobernador, quería, que fuera permanente, que el año que viene igual, igual, quién se opuso, la junta de supervisión fiscal, le dijo, no, permanente no, vamos este año a darle un chililín, un chililín, pues vamos a vivir con la esperanza, con la esperanza, como decía un, un profesor, profesor no, un juez del tribunal supremo, cuando yo cogí la revalida, que era en el coliseo Roberto Clemente, sentaban uno allí, con los alguaciles, con rifle, parecía que iban a matar a uno, contestando el examen, o sea, alguien, lo cogían copiándose, y el juez presidente, o el juez asociado del tribunal, que estaba allí, decía, hemos hecho el examen de revalida, con la esperanza, de que la mayoría de ustedes, lo aprueben, por poco yo me tiro al piso, a llorar, ay, con la esperanza, por lo menos me fastidia, pero no la pasé, la pasé, pero mire, le da miedo a uno, en todas las partes, sabes, cuando, cuando se sienta allí, empieza a contestar, y el primer día, usted cree que falló, a los que vayan a coger la revalida, o cualquier examen, usted no se cuelga el primer día, usted se cuelga el último, si no logró, la nota final de pase, así que no se desespere, si el primer día, usted cree que tuvo algunas fluctuaciones, porque es cuestión de meterle caña, a los días que queden, ah, y no discuta nunca, sus contestaciones, con otros pájaros, porque puede ser, que aquellos son los que están mal, y lo sugestionan a usted, usted sale del examen, y se va solo, y regresa solo, y no, no se contamine, ¿sabe? Así que da el incentivo, para todos, estas personas que cualifiquen, la juez Swain, la juez Swain, está celebrando vistas, con relación a la deuda, de la autoridad de energía eléctrica, con las personas que se le debe dinero, se llaman acreedores, si cuando usted hipoteca su casa, el banco es el dueño, es el acreedor, la deuda, el dueño es aquella persona, y usted pactó, contrató, acordó, dame este dinero, a cambio yo te devuelvo el dinero, con unos intereses, si usted firma un contratito, después no puede ser como el alcalde de Ponce, que no vale el contrato, no, 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 y cuando compra un carrito, el banco lo financia, el banco es el acreedor de esa deuda, usted se lo debe, ay, pues Puerto Rico, los puertorriqueños, el pueblo de Puerto Rico, nuestro gobierno, le debe a una gente, que le prestó a la autoridad, de energía eléctrica, por año, y hay una gente que dice, que no le paguemos nada, otros que dicen, que hay que pagarle un poco, discusión sobre los asuntos, ¿verdad? Pues la web Swain, está mirando un plan de ajuste, porque le están cortando, una enorme cantidad de esa deuda, pero siempre va a quedar alguna deuda, ¿y quién la va a pagar? El monito Santurce, el monito no paga contribuciones, eso es la ventaja de vivir en un palo, si usted vive en un palo, no le paga contribuciones a nadie, pero si vive en una casa, hay que comprarla, hay que financiarla, y tú sabes, oye, nosotros deberíamos ser como ustedes, monito, ¿qué tú crees? No, pues apagar casa, me dice que no, que nosotros no estamos capacitados, para vivir en un árbol, que nosotros, si tuviéramos la destreza de ellos, seríamos más felices, que por dejar de haber sido monos, es que tenemos los problemas que tenemos, eso me dice él, pero bueno, usted no tiene que pensar igual, lo cierto es, que una vez concluyan esas vistas, la OSU indeterminará, finalmente si ese plan de ajuste va a toda la cosa, y veremos cuál es el impacto al consumidor, a nosotros, a los que llaman los abonados, que no nos dan bonos, pagamos por una energía que se nos suple, ¿cómo va a ser eso? Vamos a ver, para mí hay un problema de fondo aquí, respectivamente de lo que haya que pagar, porque en la medida en que más personas, y esto está ocurriendo dramáticamente, miles de personas mensualmente, adquiriendo energías renovables, son personas que no le van a comprar energía, a genera, que es la que tiene las plantas, y en esa medida, ¿cómo se va a pagar esas deudas? Si cada vez más gente se desenchufa, y tiene que pagar menos allá, los expertos que me expliquen, porque yo no soy un pepino de eso, es un cuestionamiento que tengo, desde mi eterna y profunda ignorancia, porque yo no tengo por qué saber de eso, yo no estudié eso, le preguntamos a los que saben, ¿y saben qué? Le preguntan a uno que sabe, le va a decir una cosa, y le preguntan a otro que sabe, le va a decir otra, esto es como los economistas, que todos saben cuál es la fórmula, para salir de la crisis, pero no salimos, por lo que hay que coger un gobernador economista, pues tú le preguntas a un pájaro economista, y te dice que es de esta manera, y el otro pájaro economista, te dice que es de la otra, bueno, ¿en qué quedamos? Esto es como con los machetitos estos, tú sabes, que uno es para aquí y uno para allá, ¿para dónde vamos? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿O para los dos lados? Sí, mire, con el machete nos la darán, y este es el de coger fiajo, este es el de pedir los fondos federales, y este es el de pedir la revolución, y las pedimos las dos a la vez, ¿sabes? Los boricos pedimos la revolución, y pedimos chavos americanos, así somos, somos las contradicciones del coloniaje, esas son las contradicciones del coloniaje, más de cinco siglos metidos en esta gusanga, y todavía hay sectores ideológicos en Puerto Rico, y líderes que nos dicen que es mejor seguir aquí, sin poderes políticos, rogando a ver que nos tiran, y que es chévere, porque aquí vivimos bien, bueno, es fastidiado y vive fastidiado, y tiene que buscar cómo cambiar esto, yo lucho porque cambie, si usted quiere que quede igual, ese es su derecho, y vale igual que cualquier otro, pero, o sea, no nos podemos quejar que vivan cinco millones por allá, y solo tres millones aquí, se nos van los médicos, ¿por qué? se nos van los bomberos, los policías, los ingenieros, se nos va todo el mundo, se nos va la ama de casa, se nos va el padre con los hijos, que si educación, que si salud, que si condiciones de vida, que si salario, bueno, pues se seguirán yendo, y las tasas de natalidad cayéndose, y nosotros con una población envejeciente, que cada vez necesita más ayuda, como yo, ya yo estoy en los 61, mire, ya mismo llego a los 62, y esta cuesta va por ir para abajo, a las millas, suerte que hay muchísima tecnología, y uno que esté viejito, ay, Edi López, aunque uno esté viejito, puede atender los asuntos, ¿cómo corremos? No te rías, condenado, sí, porque tengo Edi López, ahí muerto la risa, con lo que le estoy diciendo, Edi, mi abuelo no tenía esa tecnología, yo la tengo, pues gracias a Dios, y yo espero que mis hijos tengan mejor tecnología todavía, ya mismo debe estar por ahí, el alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo, que quiero que nos explique, lo difícil que fue, la situación del huracán María, que entró por esa zona, y devastó a su pueblo, ¿cómo está la reconstrucción? ¿Por qué gana por tantos votos en Yabucoa? ¿Y por qué él pretende, quiere, aspira a tener la confianza del pueblo, para ser nuevamente alcalde de Yabucoa? Esto es importante, ver a estos alcaldes, ¿por qué son exitosos? ¿Qué cosas hacen? Y alcaldes que vengan nuevos, oriéntense con los alcaldes que llevan tiempo, y que saben cómo hacerlo. ¡Ya volvemos! ¡Llévate la chera! Pueblo de Yabucoa, y es el alcalde Rafael Zurillo. Alcalde, saludos, un saludo para ti, para todos los que nos están sintonizando, y que nos están viendo, a través de todo Puerto Rico, un placer estar aquí contigo. Es mío, el mío, el mío, alcalde, nos vimos el fin de semana, y alcalde, lo quiero allí, lo quiero allí. Qué bueno, gracias por la invitación. A usted, a usted por estar aquí. Alcalde, a todo funcionario que va a la reelección, o político que va por primera vez en una posición, te hago la misma pregunta para iniciar. ¿Por qué Rafael Zurillo quiere la reelección? Pues mira, ¿por qué nosotros tenemos esta, aspiración para seguir al frente del municipio? Sí. Pues sencillo, nosotros, ¿sabes qué? Desde que comenzamos nuestras funciones como alcalde, pues hemos tenido que enfrentar momentos de muchos retos. Así es. Muchos retos, que en la medida en que cada reto que enfrentamos, y cada vez que podemos sobrepasar esos retos, es experiencia que se ha ido adquiriendo. Claro. Y nosotros, pues a lo largo de todo este proceso, comenzamos en el 2013, enfrentándonos graves problemas económicos que heredamos, y que poco a poco, pues hemos ido encajilando. Las finanzas del municipio son experiencias que adquirimos. Luego de eso tuvimos que enfrentar todas las devastaciones que hemos enfrentado, que Yabucoa ha sido el epicentro. Por ahí entró el huracán. Por ahí entró el huracán. Devastó a Yabucoa. Nos tiró al piso luego de nosotros habernos ido levantando poco a poco. Ahí, pues, fue una experiencia que te llenan el espíritu, ¿no? Y el alma. Pero poco a poco nos hemos ido levantando. Ya hemos ido encaminando la obra de reconstrucción en nuestro pueblo de Yabucoa. Muchos proyectos que hemos ido encaminando, y que es necesario que podamos seguir al frente para poder conseguir la culminación de muchos de los proyectos que hemos empezado y comenzar algunos otros proyectos. Tú sabes que este proceso de reconstrucción ha sido un proceso muy burocrático, un proceso que ha sido demasiado lento. Yo le he criticado en muchas ocasiones. El gobierno también así lo ha criticado, porque ha sido una situación que no afecta solo a Yabucoa. Es al país completo que nos ha afectado. Hemos logrado tener una relación extraordinaria con la administración de gobierno, que a pesar que no somos del mismo partido, yo creo que ambos entendemos la misión que tenemos. Eso he visto que el gobernador y usted tienen una excelente relación. una relación extraordinaria. Y yo donde quiera lo digo, y tengo que reconocer que en el caso particular de nosotros, la relación tanto del gobernador como de este alcalde que les habla, ha sido una relación que va dirigida hacia eso. Olvidarnos de los colores. Claro, eso va a venir ahora en un momento dado, pero en el momento... La diferencia se estipula. Oye, pues seguro que sí. El pueblo es pueblo. Yo tengo que reconocer que en la medida en que hemos tocado su puerta, porque para poder nosotros encaminar la obra de reconstrucción, hay una oficina, que es la oficina de recuperación del país, que es la oficina del Coltree, que la dirige el ingeniero Manuel Laboy, que hemos tenido una relación extraordinaria. Y eso ha permitido que podamos iniciar varios de los proyectos de reconstrucción que tenemos en el pueblo de Yabucoa. Vi una actividad que fue muy llamativa desde el estadio. Y me llamó la atención porque es una estructura... Hubo que demoler lo que había, construir una nueva. Y cuando uno habla de reconstrucción, pues esa es emblemática, particularmente en Yabucoa. Tomó mucho tiempo el trámite para lograr eso. Ahí es donde hablamos nosotros de la burocracia extrema, que se vive con esto. Ya vamos para siete años del impacto del huracán y todavía muchos proyectos ni siquiera se han podido obligar. Que yo lo he criticado, pero la crítica... ¿A qué usted le atribuye a eso? ¿La reglamentación de FEMA? La reglamentación. Reglamentación de FEMA, claro, Leo, y es que conocido, han habido en ocasiones anteriores malos manejos. Y yo creo que hay cierto temor también de que se tiene que auditar y auditar y auditar para asegurar de que el dinero vaya donde vaya. Esta obra del estadio, es bueno que la gente sepa, es la segunda mayor obra que se está trabajando en términos de recuperación en el país. La primera es el Hospital de Vieques, la segunda es el Parque Félix Millán, que fueron muchos los procesos porque es la única obra donde se ha permitido que se demuela para construir algo nuevo. Así que eso no ocurre de ordinario. Eso no es de ordinario. Y para que eso se pudiera dar, pues son muchas las inspecciones, muchas las auditorías, que mucha gente pues que desconoce cómo son estos procesos. No, pero si el parque se podía... Tenga alcalde un cheque y construya ahí. No, no, o que puede decirlo como muchos expertos en la calle decían, pero si el parque se podía reparar. Pero yo no puedo hacer nada que FEMA no sea el que lo permita porque son los que los chavos. Y como había una interrogante si se podía o no se podía reparar, pues había que esperar que los expertos... ¿Quién determina eso son ingenieros? ¿Son ellos? ¿Son ellos? ¿Es un abogado por allí o un piragüero? No es que el alcalde tenga el capricho de decir lo quiero romper para hacer lo nuevo. Exacto. No, no, es que FEMA sea el que le determine. Se hicieron las inspecciones, se hicieron las auditorías y se está construyendo lo nuevo. Alcalde, está esa obra de reconstrucción. Cuando usted mira su municipio y ve la posibilidad de un nuevo cuatrienio, ¿qué usted mira como proyectos a seguir o a empezar en ese próximo? Pues mira, nosotros tenemos también los proyectos que van a impactar el centro urbano de Yabucoa que ya hemos comenzado unas propuestas que hemos sometido. Usted dice impactar el centro urbano, ¿qué es eso? Pues mira, ahora mismo estamos en el proceso de repavimentación de todo el centro urbano. Ok, eso ya está caminando. Cuando nos encontramos, yo estaba allí con un gran amigo, Carlos Mercado, el director de la oficina de turismo donde se nos hizo y sometimos una propuesta para hacer unos murales. O sea, el director de turismo está a mano con mano con usted. Siempre, siempre, yo así lo reconozco. Por eso te digo que hemos tenido una relación extraordinaria. Vi allí al secretario de Salud, Mellado, que somos unos grandes amigos también. Y la verdad que fui allí porque íbamos a firmar el contrato que permite que en Yabucoa, en el centro urbano... O sea, usted estaba allí trabajando. Estaba trabajando, estaba trabajando. Estábamos en un área del golf allá en Río Grande, que es una gran actividad que trae mucho dinero a Puerto Rico, inversión y proyección para Puerto Rico. Y yo saludé al alcalde, hablamos brevemente allí. De hecho, estaba el presidente del Senado también, el buen amigo José Luis Dalmao. Y yo no sabía que usted estaba trabajando allí. Yo estaba trabajando allí. Y el director ejecutivo de la compañía de turismo estaba trabajando también porque allí firmamos el convenio que me van a otorgar unos fondos para en el centro urbano vamos a estar desarrollando unos murales. Ok. Un artista de Yabucoa va a estar trabajando. ¿Es de Yabucoa? De Yabucoa el artista y joven. Una muchacha joven que va a estar haciendo ese mural donde vamos a recoger la historia de la mujer yabucoeña. Desde la indígena, después de la africana, hasta que tenemos la mujer de hoy, la contemporánea, la profesional, todo eso. Es parte de lo que nosotros queremos hacer. Eso se va a sumar también a que ya para el cuatrino que viene vamos a estar trabajando lo que son las nuevas rotondas que van a ser las nuevas entradas al área del pueblo de Yabucoa. El terminal nuevo que vamos a estar construyendo, reforzando el sistema de transporte colectivo. Ay, pero de obra como loco. No, no, no. Oye, por eso es que le estamos pidiendo al pueblo esta otra oportunidad porque yo digo que administrar, y yo creo que es para todo el país, luego de haber pasado todas las situaciones que hemos pasado, que ahora estamos viendo la obligación de fondo. En el caso de Yabucoa son más de 150 millones de dólares en obligaciones para la construcción. 150 millones. 150 millones de dólares. Esto no es una cuestión de ir a aprender, esto no es una cuestión de que haya un retroceso, sino que ya nosotros prendimos el motor del desarrollo económico de Yabucoa, que tú vas, Leo, te invito para que vayas a Yabucoa. Desde que entras, vas a ver construcciones en todo el pueblo de Yabucoa. Vamos a la pausa y venimos en breve. Rafael Zurillo, alcalde, yo voy a decirle unos numeritos aquí, a ver si son de verdad, a ver si yo estoy bien. Rafael Zurillo, 9,613 votos en la pasada elección. El candidato del PNP, que yo lo conozco, mi amigo Papo García, 4,725 y la otra persona 349. Son 14,687 votos. 14,687. Usted sacó el 65%. ¿Cómo rayos usted logró que gente de todos los partidos estarán por usted? Mira, es que yo creo que es la proyección que llevamos, que es lo que el espíritu nuestro así nos lleva a estar al frente del municipio. Es el trabajo en equipo, el trabajo para servirles a todos, independientemente de su afiliación política. Yo creo que ya estamos viviendo otros tiempos. Y yo creo que el que aspira a estos puestos, que vaya pensando en política partidista, no va a tener espacio. Nosotros tenemos una administración municipal donde tenemos funcionarios que no necesariamente tienen nuestro ideal político. Y son empleados suyos, de confianza. Y son empleados de confianza. Y no necesariamente son de su ideología. La confianza no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el deseo de trabajo. Ah, eso es un punto clave aquí en Cali. Trabajar con las comunidades, que si algún pueblo tiene comunidades organizadas, somos nosotros, grupos comunitarios, que les hemos dado los espacios para que nos ayuden en el proceso de desarrollo. Nosotros vivimos, María, estos grupos comunitarios fueron clave para nosotros podernos... De lo que usted me hablaba ahorita, la experiencia vivida. La experiencia vivida. Las experiencias vividas, pues, nos llevan a todo esto. Y yo creo que el resultado electoral recoge todo esto también, que la gente ha podido discernir, ha podido ver una administración que está dispuesta a trabajar por todo. Lo hicimos después del paso del huracán María y ha sido nuestro norte siempre al frente del municipio. Yo identifico algo en usted, que también lo identifico, en los alcaldes exitosos, tanto PNP como populares, alcaldes que han podido estar por muchos años en sus términos y que van aumentando el apoyo electoral en sus municipios. Cuando yo lo escucho a usted en los medios haciendo un planteamiento, siempre es con mucha responsabilidad y bien puntual. Claro, claro. Y no en ánimo de politiquería. Si hace falta algo y algo hay que mejorarlo, yo lo escucho a usted haciendo ese planteamiento. Pero de igual manera lo veo procurando que todos los componentes del gobierno estén unidos trabajando. Y usted me habla, y yo veo como el gobernador habla de usted, y usted del gobernador. O sea, que hay una relación de respeto, estipulando las diferencias políticas y ideológicas, pero es tan claro del servicio que tienen que dar el pueblo. Esa relación que usted tiene con el director de turismo, con el director del CORT-3, que es tan importante, porque ahí están los recursos. Yo creo que eso ha sido una clave también para que hoy nosotros podamos hablar de una obligación de 150 millones de dólares, que podamos hablar de todos los programas y proyectos que tenemos en Yabucoa. ¿Cómo usted define la labor de Manuel Daboy? Excelente. Yo creo que Manuel ha hecho un trabajo extraordinario bajo todas las circunstancias y las limitaciones. Hablamos ahorita de todas las regulaciones que existen hoy día. Yo creo que el CORT-3, desde que Manuel ha estado, ha dado un cambio extraordinario. ¿Eso mismo dice el alcalde de Cuamo? No, no, no. Yo creo que sí, desde que Manuel está allí. Oye, y yo creo que la comunicación que permite el ingeniero es bien importante para nosotros los alcaldes. Esa comunicación está ahí. Oye, yo le escribo ahora mismo y en 10 minutos yo tengo una contestación. ¿Vieron eso? ¿Eso son funcionarios? Él y el del CORT-3. Claro, claro. Como la tengo con el secretario de Salud, como la tengo con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. También. Que a veces la gente espera mucho más de todo esto, pero lo que pasa es que la burocracia también. Sí, sí. A veces se traga el deseo de trabajo que tengan los funcionarios y que a la vez el alcalde, que es la esponja. Porque nosotros somos la esponja que recorremos. ¿Donde primero va la gente, donde el alcalde? Todo, todo. Y a veces, pues, yo sé que está la frustración que existe todo esto, pero hay unos procesos que seguirlo que a veces uno quisiera que fueran de otra manera, ¿verdad? Pero que se tienen que dar del proceso en que se dan. Sí. Pero lo importante es que fluya la comunicación y que desde el Ejecutivo arriba hasta el Municipal se entienda que una vez somos escogidos para trabajar, no debe mediar otro norte que no sea el servicio público, que es lo importante. Vamos a la política. ¿Con Jesús Manuel o Zaragoza? Pues mira, yo creo que los dos son excelentes candidatos. Yo, pues, a Zaragoza le tengo una alta estima. Yo creo que es una persona sumamente capaz. Sí. Pero Jesús Manuel, lo conozco de mucho tiempo, tenemos una amistad de muchos años y yo, pues, estoy respaldando a Jesús Manuel en este proceso. Qué interesante, porque prácticamente fuera de López Arrieta, el candidato a representante que me dijo que estaba con Jesús Manuel, los demás me dicen que no van a hablar por el momento. ¿Está cerrado o está abierto? No, está abierto. Jesús Manuel, ¿usted entiende que gana la primaria? Yo creo que Jesús Manuel va a ganar la primaria. Hay que trabajar duro para la elección general. Hay que trabajar fuerte, pero yo creo que Jesús va a ganar la primaria. ¿Usted conoce al Monito? He visto al Monito. He visto al Monito. Mira, vamos a preguntarle al Monito, ¿qué tú crees del alcalde? ¿Qué tú crees del alcalde? Me dicen que usted es un excelente alcalde. ¿Usted cree que gana? Gracias. Dice que eso está duro, que usted está ahí. Si el Monito lo dice, voy contento. Dice el Monito que eso está tremendo. ¿Lo invitamos otra vez? Seguro, me dice que un alcalde con obra como usted hay que siempre invitarlo. Muy bien, muy bien. Esa es la opinión del Monito. Hay que hacerle caso al Monito. Mira, una recomendación de almuerzo antes de irnos. ¿Qué usted recomienda que almorcemos hoy? ¿Un menú, un menú? Bueno, yo a mí era el ajo con habichuelas y viste eso siempre. ¡Ave María! Arroz habichuelas y viste. ¡Casina! Mire, alcalde, a eso yo le pongo unos amarillitos. Yo solo pongo unos amarillitos. Eso está bueno. Y si hay un aguacatito, le ponemos también por el lado. Eso se consigue donde quiera. Donde quiera, donde quiera. Eso es de fácil reconocimiento. Muy bien, muy bien. Alcalde, ha sido un placer tenerlo aquí. No, el placer ha sido para mí. Usted es un extraordinario servidor público. Así lo reconozco. Y el que se me ponga nervioso o ansioso porque yo diga eso, se me toma un té de la gentijo culaco y se tranquiliza, ¿sabes? No coja lucha conmigo, que yo estoy libre y estoy pago. Yo digo lo que siento y lo digo de corazón. Gracias, gracias, Leo. Si no fuera así, yo el que siento ahí es porque el respeto. Gracias, gracias. Cuídese mucho, Alcalde. Muchas gracias, Leo. Y que siga teniendo éxito. Muchas bendiciones y saludos a todo el mundo. Mire, ustedes no se puede ir de ahí, que ya mi mito, ya mi persona más tarde viene hoy día a Puerto Rico. Y Edi López, que continúa aquí a las ocho, en Nación Z. No se puede ir, que todavía nos falta despedir este programa. Mire, esos son los invitados míos. Visto el padre del PNP y ahora el alcalde popular. Así soy yo y los traigo de todos los partidos, con mucho respeto, con mucho cariño. Y siempre planteando lo que dice el monito, porque el monito sabe más de política que yo. Ustedes no entienden al mono. Para entender al mono, hace falta otro mono. Por eso es que yo estoy aquí. Yo soy el intérprete de este pájaro, que sabe muchísimo y lo quiero en cantidad. De hecho, nos parecemos tener los ojos saltones los dos. ¡No se vaya! Venimos ya mismo. ¡Llévate la chero! 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 Somos su noticia El habla música Y Zeta noventa y tres en Nación Zeta Nación Z 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 Nación Z